¡Hola, hola, Katy! ¿Cómo estás? ¡Hola, Marlenia! ¡Qué gusto saludarte! ¡Te traigo un correo! ¿Para mí? ¿Qué será? ¡Descúbrelo! ¡Nos vemos! ¡Es de la División Sudafricana y del Océano Índico! ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Acompáñame! La División Sudafricana y del Océano Índico es una de las divisiones más jóvenes que existe, fundada solamente en el 2003 y está conformada por algunos países como Angola, Mayote, Malawi, Madagascar, entre otros. La ofrenda misionera es uno de los espacios de la Escuela Sabática que permite que usted pueda motivar a sus alumnos para que puedan ofrendar en las diferentes misiones. Muy bien, tenemos aquí nuestra clase de cuna e infantes. Nuestro misionero viene de la División Sudafricana y del Océano Índico. En nuestro misionero nos hablan de la historia de Paulina y Joao, donde ellos vivían con su familia en Luanda, sí, en África. Ellos conocieron a unos misioneros que se llamaban Peterson. Esta familia vino acá a África y les enseñó algunas cosas. Nos cuenta la historia de que aquí en África no tenían buena costumbre de comer buenos alimentos, así que también sufrían de desnutrición. También aquí en África también no hervían el agua para tomar, así que se enfermaban también. La familia de los Peterson les enseñó a hervir el agua y también a tener una buena nutrición con los alimentos que deberían consumir. También en nuestra historia misionera nos habla del árbol Mopán, donde ellos contaban las historias bíblicas y les enseñaban de Jesús. Y entonces este árbol que era tan famoso, se criaban las famosas mariposas monarca, sí. Y cada vez que nosotros completemos el blanco de ofrenda, vamos a colocar una mariposita en nuestro árbol. También como sugerencia hemos traído lo que son las máscaras de animales para que ellos puedan conocer los niños sobre los diferentes animales que hay en África. Podemos también hacer los sonidos de ellos para motivarles a nuestros niños que puedan hacer los sonidos. O si no, también podemos traer peluchas para que ellos puedan conocerlos, sentirlos, tocarlos, ya que nuestros niños se estimulan a través del tacto y de la piel. Así también nuestro receptor de ofrenda, como sugerencia hemos traído esta pequeña jirafita, sí, donde está hecho con foamy y con elementos reciclables. Así también podemos utilizar una canasta donde está hecho de manera artesanal, sí, es típico de allá de África. Esto sería lo que nosotros hemos traído para ustedes como sugerencia para la clase de cuna e infantes. Bienvenidos a la clase de primario, intermediarios y juveniles. Aquí en nuestro misionero, como sugerencias, tenemos para nuestro receptor de ofrenda lo que es este buzón, ya que nuestro misionero está dando énfasis a los carteros misioneros. Este material del buzón se hizo con un material reciclable, donde usted puede sacarle la tapita y poder sacar lo que son las ofrendas. Otra sugerencia, tenemos este también, otro modelo de buzón, donde podemos abrirle y sacar, ¿no? Entonces, esto es donde llega el correo, porque nuestros misioneros mayormente vienen de lo que es el correo. Así también podemos tener lo que es nuestras canastitas hechas artesanalmente. Como misionero, también podemos dar las sugerencias para que nuestros niños, al momento de relatar la historia, puedan vestirse como carteros misioneros. Podemos conseguir un chalequito y darles a nuestros niños para que ellos se puedan colocar. Así también podemos conseguir nuestro gorrito para que ellos puedan colocarse y puedan ser los carteros misioneros y puedan relatar la historia. Si desean, pueden conseguir los visores, ya que a nuestros niños les encanta jugar y poder interpretar lo que son al hacer unos carteros misioneros. Así también hay otros elementos, como este, donde podemos mostrar y ayudarles a nuestros niños para que ellos puedan relatar las historias. En lo que es la decoración, hemos realizado las letras y también esta parte muy importante de lo que son las hojas, de lo que son los helechos de África, ¿no? Para darle ese ambiente africano, ese ambiente de selva, donde ellos puedan conocer acerca de los animales. También tenemos estas pequeñas partes donde hemos hecho de papel crepe para poder decorar nuestra sala de rincón misionero. Cada trimestre, usted tiene la oportunidad de modificar su espacio físico en la clase de escuela sabática al momento de contar el espacio misionero. En esta oportunidad, hemos traído algunas opciones para que no sea solamente el espacio físico. Hemos traído algunas cositas como unas galletas, que usted pueda elaborarlas junto con su clase o llevarlas para compartirla con ellos al final del trimestre. Recordando que estas galletas son exclusivamente de Malawi y es un país considerado muy, muy tradicional por sus costumbres y por sus virtudes. Ellos, antes de alimentarse, siempre rezan y a sus invitados les comparten lo mejor. Para la clase de primarios, intermediarios y juveniles, hemos traído algunas propuestas para que usted pueda implementarlas en su clase. Cada vez que usted cumple el blanco de ofrenda con su clase, puede sugerir que un alumno pase al cartelero y coger una cartita. Si el alumno saca esta carta, él tendrá que leer las características referente al animal que seleccionó. Y así, nosotros vamos a conocer un poquito más del país y de la división a la que estamos representando. Para la clase de juveniles, también tenemos otra propuesta importante. Tenemos un jeep que hemos elaborado y usted lo puede elaborar en su clase de una manera muy fácil, solamente con cartón. Invite a sus jóvenes para que puedan vestirse de safari y así puedan tomarse una linda selfie con sus amigos. Marlene, sonríe. Querido maestro y maestras, estas son algunas sugerencias que hemos traído para su rincón misionero. Estamos seguras de que usted mejorará cada propuesta mencionada en este día. Gracias. Gracias. Gracias.